Hola amigos de KL, un pánico tremendo ha causado esta nube con forma de hongo. Muchos creían que era una explosión atómica, lo que causó el temor en la población en lo que es Las Vegas y Nevada, Estados Unidos, donde se observó este increíble fenómeno. Vamos a revisar las imágenes, realmente son impactantes. La nube de tono rojizo, que el sol cada vez la volvió más naranja, preocupó a la población en general. La gente en Las Vegas estaba atemorizada, no sabían qué ocurría. Si esto era una gran explosión nuclear, estaban bajo ataque, eran las grandes preguntas. Sin embargo se trataba de una nube, pero es una nube que ahora muchos se preguntan, ¿serán algún presagio de algo? ¿Por qué apareció en el cielo en este minuto en Estados Unidos? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó? ¿Será algún presagio? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Están pasando muchas cosas extrañas en nuestro mundo. Comparte el video. Nos vemos.